La verdad que desde hace mucho tiempo que estamos detrás de esto y es una necesidad sentida de nuestras comunidades y en realidad de dos provincias importantes que están padeciendo esto, más allá de que en el resto del país deben haber problemas también. Nosotros igual queremos rescatar que nuestro gobernador como que también se ha puesto al frente de esta necesidad y estamos haciendo gestiones en conjunto. En Neuquén se ha dado la particularidad de que nuestro gobernador ha dado prioridad a los intendentes, incluyéndolos en el gabinete, lo cual hace que la gestión sea en conjunto. Pero esto que se da hoy nosotros lo agradecemos profundamente porque en realidad el bien común no tiene fronteras y estamos todos frente a una necesidad que cada día se hace más imperiosa. Los nuevos planes de viviendas que no están preparados para la calefacción areña ni tampoco soportarían ni la vivienda ni los beneficiarios un plan de calefacción por sistema eléctrico. No hay garrafas en el país, de modo que celebramos muchísimo y agradecemos esta convocatoria porque también es nuestra manera de, más allá de que el gobierno nacional lo ha puesto dentro de las prioridades, de seguir sensibilizando que la necesidad de la calefacción y del gas no sólo en lo que hace a la vivienda unifamiliar, sino también a los grandes inversores, a los hospitales, a los centros deportivos. Todos tenemos una demanda específica de lo que necesitamos y creemos firmemente que la unión, lo dijo nuestro anfitrión, va a hacer que, a fortalecer este pedido. De modo que yo creo que es muy valioso que hoy estemos todos acá, que nos veamos las caras, que sigamos trabajando.